Sí, decidimos juntarnos para cerrar el año con todos los chicos que estamos en el taller ahí del Esteban. Y bueno, la verdad que fue una gran fiesta, con amigos, gente que nos acompañó todo el año en las carreras, así que la pasamos muy linda y la verdad que pensamos hacerla de ahora en más todos los años. ¿Quiénes estuvieron presentes y solamente fueron los que participan en el Club Peñarol? Sí, estuvimos presentes todos los chicos que estamos en el taller de ahí del Juan, que es Nico, Pairetti, Esteban Gondra, Bautista Gondra, Claudio Recalde y yo. Bueno, de ahí con todos los amigos, la familia. Y bueno, también estuvieron presentes la gente de Peñarol de Bulnes, los invitamos y se llegaron. Ah, se llegaron, digamos, a compartir con ustedes esta cena y también coronación. Sí, la verdad que se fueron muy contentos y bueno, estuvimos hablando ahí antes de la cena y hay un muy buen panorama para este año. Se está formando también una subcomisión de pilotos que va a ayudar a la comisión de Bulnes en temas de decisiones, a veces de cómo acomodar la pista u otras necesidades que hay. Se está formando una subcomisión de pilotos, que yo creo que eso va a ayudar un montón. Y bueno, nos contaban ahí que mucha gente ha llamado para pedir reglamentos. Calculamos que este año se van a incorporar varios autos. Es decir, la cena sirvió también como una reunión de trabajo, digamos. Sí, la verdad que sí. Nunca se deja de hablar de fierro. Y sirvió mucho para eso también, para dialogar con esta gente. Así que bueno, salió todo muy lindo. Estamos muy contentos. Si bien falta mucho todavía, bueno, pero ¿qué vas a hacer este año? Ya tenés el uno tan esperado. Bueno, la verdad que no han terminado de trabajar los chicos. Apenas vinimos de la última carrera. Se tomaron una semanita de descanso y bueno, desarmó. Porque estaban queriendo probar unas levas que teníamos que no las habíamos probado. Así que encontró que funciona un poquito mejor con esas levas. Así que bueno, ahora se va a hacer un cambio de pistones, aros al auto. Que le van a dar un poquito más de potencia al motor también. Y bueno, como algunas cositas en el chasis. Jorge, se sabe, bueno, ustedes están dentro de lo que es el Club Peñarol. ¿Sí se va a sumar algún piloto más de Vicuña Baquina en alguna de las categorías? Bueno, Fabricio Zambroni vendió el auto. Creo que compró Sergio Zanón, dueño del boliche Palacras. Así que no sé si lo que irá a correr él o algún amigo. Pero ese auto va a estar presente en Boone este año también. Y bueno, Fabricio creo que andaba buscando otro auto para comprar. Así que va a haber más autos en la categoría. Exactamente. Lo importante que, como decía la gente del Club Peñarol. De que se abre un panorama importante con mucha expectativa para el año que acaba de entrar. Sí, seguro. En la categoría nuestra, 850, va a haber 4 o 5 autos más. Esteban ya le armó una parte del motor a una gente de la Carlota. Que tienen dos autos que también van a estar presentes este año. Yo tuve la oportunidad con Alberto Rodríguez en Buchardo, que también vuelve. Si no lo corre, lo va a correr el hijo. El auto ya estaba listo. Así que, no, hay un lindo panorama.